Son especiales las ceremonias. Esta, que es por primera vez fuera de un estadio, lo va a ser todavía más, que es un día único, así que le dejamos que vaya a ocupar su sitio. Uno de los primeros en llegar a esta alfombra roja, insistiendo en esa idea. Estamos viviendo algo único. Efectivamente, algo único. No se le quiere perder nadie, ni las leyendas olímpicas. Michael Johnson también ha visto a Carl Luís. Por cierto, hablando de atletismo, Michael Johnson va a montar como un circuito paralelo con la anuencia de World Athletics, algo complementario a los mundiales. Y una cosa muy importante de estos Juegos del Atletismo, por primera vez una federación va a pagar por la medalla de oro. Hay muchos países que pagan oro, plata y bronce. España lo hace. Hay algunos, como Noruega, por ejemplo, que no pagan nada. Y el atletismo, Sebastián Cobo ha decidido que cada campeón, solo campeón, 50.000 dólares. Ya para Los Ángeles será campeón segundo y tercero. El tema crematístico que también es importante. Hacemos una pequeñita pausa y seguimos aquí con la previa de la ceremonia inaugural. Hasta ahora. Voy a irme a Italia, a India y voy a acabar el año en Bali. Estoy harta de que la gente me diga que necesito un hombre. ¡Atención! Tú que cantas rock, ópera, flamenco, hip hop, baladas, tangos... ¿Te atreves con la copla? ¡Inscríbete! Estos efectos especiales son tan cutres. Ay, es que nada os parece bien. Que madre mía la señal falla más que el delantero. A este episodio le falta ritmo, ¿verdad? Y este audiolibro pedía otra voz, ¿a que sí? Pues sí. Y este anuncio también. Porque vaya tela de locutor. Vale, te digo una cosa. Hazlo tú. Descubre a través de Haz toda la oferta formativa audiovisual y de comunicación de RTVE en Instituto. Porque ahora el contenido de calidad lo haces tú. En un par de días, miles de atletas llegan a París para los campeones olympicos y paralímpicos. El triunfo individual también es la victoria de todos los que os rodean. Toyota. Es que no es imposible. Toyota patrocina la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024. Toyota. Hace casi justo tres meses, el 27 de abril, como manda la tradición, se encendió la llama olímpica en Olimpia. Y en estos tres meses, y fundamentalmente desde que llegó a Marsella, en aquella imponente recepción del 8 de mayo, hemos visto...